Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School Damas y caballeros, con ustedes águilas de oro de Clovis West High School ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!